Buenos días, amigos. Buenos días. Espero que estén bien. Espero que estén fantástico. Bien. Hoy vamos a resumir la parte del libro El Secreto, que dice El Secreto de la Vida y Tú. De la vida y de la vida. El secreto de la vida. Dice así. Haz de rellenar el espacio en blanco de la pizarra de tu vida con aquello que más desee. Es decir, debes tratar de cumplir todas esas cosas que quieres alcanzar, que quieres lograr, para que así esté mucho más contento. Dos. Lo único que debes hacer es sentirte bien ahora. Sí. Intenta siempre, campeón, campeona, de sentirte bien en cada instante, cada minuto, porque eso te va a generar mucho más energía. ¿Vale? Siguiente. Cuando más se utilice tu poder interior, más poder atraerás a tu vida. Es decir, mientras más se utilice tus conocimientos, tus habilidades, tus dones, todo aquello que Dios te ha otorgado mucho más fuerte a nivel intelectual, te irás a convertir. Así que no desperdicies tu conocimiento, tus habilidades, tus mañas, porque eso es importante, campeón. La siguiente. Estamos en el medio de una era gloriosa. Cuando abandonamos nuestros pensamientos limitadores, experimentamos la verdadera deficiencia de abundancia en todos los aspectos de la vida, de la creación. Es verdad, campeón. Eso es algo real. Dice, haz lo que te guste. Si no sabes qué es, pregúntate qué es lo que me hace feliz. Cuando te compromete con tu felicidad, atraerá una avalancha de cosas buenas porque estará gritando felicidad. Lucha por estar siempre feliz, contento, diosmado, porque cuando tú actúas así, de seguro que tú duplica, mira, duplica lo que haces, duplica todo. La persona, mientras más feliz es y más enfocada en las cosas que quiere para su vida está, mucho más rápido las atraes. Porque la felicidad atrae energía, atrae más felicidad e entusiasmo, atrae fuerza, atrae muchas cosas positivas. Por eso te recomiendo que intentes ser feliz, que si te gusta tomar un café con tus amigos, ve a tomarlo, que si te gusta correr, corra. Si te gusta hacer el amor, pues lo haga cada vez que pueda, ¿no? Si te gusta leer. Es decir, haz un estado de las cosas que te hacen feliz para que constantemente las estés practicando. Por ejemplo, en mi casa me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, me gusta ayudar a otras personas, me gusta escribir, me gusta escuchar música, me gusta cantar música de karaoke. Es decir, cantar karaoke, cantar en karaoke. Me gusta hacer muchas cosas y yo intento hacerlas cada vez que pueda, decir, cada semana intento hacer de dos o tres actividades que me den felicidad, que me den mucha energía, campeón. Dice aquí, ahora que conoces el secreto, lo que hagas con él es cosa tuya. Todo lo que elijas será correcto. El poder es tuyo. Así de fácil. Campeones, esa parte ya terminada. Esto aquí ya sabes que tienes que luchar por ser feliz todos los días, aunque en realidad eres feliz, pero debes hacer que esa felicidad esté cada vez más alta, más alta. Feliz día, cuídate mucho y como siempre come sano, haz ejercicio, duerme bien y pórtate bien. Tenga una excelente actitud en cada aspecto de tu vida. Chao, chao. Nos vemos en la noche con más lectura.